¡Aplausos! En el ballet no hay límites, hay mucho que se puede decir, mucho que se puede hablar. Se puede comunicar con todos los públicos del mundo, es como si hablara el mismo idioma. Fui a España con mi familia, pero cuando llegué a Cuba de nuevo, pedí mi primera clase de ballet, que tenía nueve años, nueve años, cuando me paré en esa barra, agarré, hice mi ejercicio y los movimientos, y pararme y poner el cuerpo y los brazos. Cuando acabé, le dije, gritando a mi mamá que estaba sentada allí, mamá, esto es lo que más me gusta en el mundo. Encontré a los nueve años lo que más me gustaba en el mundo. El programa de Ópera Prima, me parece que esa idea de ayudar a los bailarines y estimularlo para que hagan poder hacer su carrera, me parece maravillosa. Y espero que estos jóvenes bailarines se den cuenta de lo que tienen y el consejo que les doy, que en cualquier momento que van a tener tropiezos, no se den por vencido. Por vencido no se da uno nunca. Si uno lo hace bien, lo mejor que pueda, no lo olvidan jamás. Esa función que uno da de ballet, no se olvida jamás. Sería imposible resumir aquí el porqué de la trascendencia de nuestra admirada Prima Valerina Absoluta. Y digo nuestra porque aunque Alicia Alonso es cubana, la danza no tiene fronteras. Su legado es invaluable para todos nosotros y le estaremos siempre agradecidos. Y ahora en el escenario, el padedé del Cisne Negro del Lago de los Cisnes con Antonieta Lamott y Fausto Serrano. Vas. Ay no, tú. No, vas, vas. No, yo qué voy a decir. No, tú primero. Eh, chécate, este es el claro ejemplo, yo creo. Trato como que lo que es la caballerosidad exista tanto en la danza como en el ballet. No hemos parneado antes. Es la primera vez que lo hacemos. Nos llevamos bien y como que llegamos a trabajar bien. Es hasta mejor que no sea nada tuyo. Con alguien que desconoces, al principio en mi caso sí es difícil porque no soy como la persona más abierta. Pues mi partner anterior terminó siendo mi novio. Interpretativamente en mi caso todavía faltan las cosas. Yo tengo una idea de lo, por ejemplo, de lo que es el príncipe y los maestros tienen otra y estoy casi seguro que el jurado va a tener otra. A lo mejor y a los dos como que nos faltan más miradas o cosas así. O que haya más la relación que es lo que luego más le pega al público. ¡Gracias! 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 Ramona, por favor. Danos su evaluación para Antonieta y Fausto. Mira, el paso dúo de Cine Negro es un reto grande para cualquier bailarina. Pienso que hiciste un gran esfuerzo, pero faltó la dinámica, la acción del personaje. No obstante, creo que debes seguir trabajando en tu línea de piernas, en estirar toda esa sensación del baile hacia arriba. Y en este paderé, mostrar bien el sentido de la interpretación Odette Odilo. No es solamente movernos, las carreritas también debían de haber sido un poquito más altas, en fin. Giras muy lindo, pero no te puedes confiar solamente en el giro. Tienes que ganar conciencia que la danza es mucho más que el giro. De todas formas, felicidades. Buen trabajo. Bailaste ansioso, muy ansioso. Entonces, no daba para ver dónde empezaba y dónde concluía un movimiento, el ángulo, las posiciones de la espalda. Creo que tienes un gran potencial. Tienes unas piernas con buen tono muscular. Tienes que cuidar mucho los pies y trabajar tu giro, no en cantidad. Tentar de buscar equilibrio y calidad. Y el doble tour. Los doble tours en arabes. Yo, particularmente, lo hubiese hecho en quinta posición. Porque todavía no lo dominamos a esa altura. Uno se pone reto, pero en un momento determinado que te sientas más seguro. Felicidades, un gran esfuerzo de todas formas. Y seguir adelante trabajando. Muchas gracias. Gracias. Como decíamos antes, Ópera Prima se ha convertido en una familia para todos. Esta semana, Roberto cumplió años y lo celebró de esta manera. Vamos a romper el gimnasio. Donde le preparamos una sorpresa a Roberto. Es que desde la mañana que se levantó. Está como de mal humor porque nadie lo felicita. Se nos queda viendo con ojos de, felicítenme. Y yo le dije, ¿qué me ves, Roberto? Y entonces ahorita ya está como súper deprimido. Lo que él no sabe. Lo que no sabe. Es que lo esperó un pastel en el gimnasio. En el gimnasio. Es una sorpresa. No, es que te vayas. No, es que te vayas. Te vayas. No, es que te vayas. No, es que te vayas. Lo esperamos todos. Roberto. ¡Ven! Yo lo sabía. Yo estoy triste, que no estoy triste de que nadie te felicitó. Yo lo imaginé, verdad. Gracias. Familia lo quiero, gente lo quiero, mi novia la quiero, todo el mundo lo quiere. Gracias.